Amigos de Full Deporte, un placer saludarlos, bienvenidos, como tantas veces se los comentamos, fulldeporte.pe inicia una nueva aventura periodística a través de la plataforma del diario Depor y del grupo El Comercio a través de la cuenta de YouTube de Depor y por supuesto también estará en todas las redes sociales del grupo de Full Deporte y del diario El Comercio. Ahora voy a presentar rápidamente, porque tenemos un invitado de excepción en este programa inaugural, voy a invitar rápidamente el saludo de Carlos Univazo, integrante del plantel. Carlos, un placer saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Edi, ¿cómo estás? Rápidamente, un gusto ser parte de la familia de Full Deporte, de Depor y un placer doble aún compartir contigo esta nueva labor que estoy seguro pondré todo el esfuerzo para que salga de lo mejor. No tengo ninguna duda que así será mi querido Carlos, Pamelita Ríos. ¿Cómo estás, Pamelita? Bienvenida. Hola, Edi, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, tal y como dijo Carlos, muy agradecida por esa nueva oportunidad y nada, vamos a estar acá como siempre todos los días a las cinco de la tarde debatiendo sobre fútbol y bueno, ya creo que empezamos el día de hoy porque tenemos un invitado de lujo además. Así es. Él nació, y me lo va a corregir si me equivoco, en el año 1996 en la ciudad de Guaral. A los cuatro años, no nació en Guaral, pero vivía en Guaral y a los cuatro años se fue a Francia porque sus padres emigraron por motivos laborales y empezó una carrera futbolística que hoy ya le permite tener titulares en el fútbol de la primera división de Francia y también en nuestro país. Percy Prado, por primera vez creo, dialogando con los medios peruanos. Un placer saludarte, Percy. Gracias por estar presente a pesar de ser la medianoche en Francia. Gracias por estar presente en este programa inaugural. Hola, buenas tardes a todos y gracias por invitarme y voy a requifiar algo. Nací en Lima, viví en Lima antes de llegar a Francia. ¿En Lima? Sí. A los cuatro años fuiste a vivir a Francia. Sí, eso es exacto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que movilizó a tus padres a ir a Francia? De verdad, no sé mucho por qué vinieron a Francia. Era más fácil para mi padre porque tenía a su hermana aquí, entonces escogió la Francia. Bueno, yo te cuento que mi madre era francesa, así que por ahí hay algo que que me une. Hemos estado conversando en días previos coordinando esta entrevista y a veces cruzábamos alguna que otra frase en francés, pero entiendo que no tienes ningún problema en hablar en español. Cuéntanos sobre tu carrera, porque si te fuiste a los cuatro años, ¿cómo así llegas a la primera división del Nantes? Empecé a los seis años en Nantes porque un amigo me llevó a hacer pruebas, porque en Nantes ya cuando tienes seis años tienes que probarte y bueno, todo se pasó bien y pues me quedé ahí hasta llegar al primer equipo. Antes de las preguntas de mis compañeros, si te pregunto, porque siempre vemos en la alineación que Percy Prado aparece como lateral derecho, ¿pero esa es tu posición natural? ¿Es la que más te acomoda? ¿En la que mejor te desempeñas? Empecé como volante defensivo, como volante, pero me siento muy bien en esta posición. Carlos. Percy, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este primer programa. No solamente te hemos visto jugar, sino que nos hemos también informado sobre tu carrera, pero hay algunas incógnitas que tenemos. Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer contacto visual con la selección peruana? ¿A qué edad? ¿En qué momento dijiste la selección peruana podría ser el lugar en el que yo podría desarrollarme y ser una figura aún de mayor alcance de la que soy? Bueno, para mí, desde pequeño, yo sabía que quería jugar por la selección peruana, por mis raíces. Mismo si Francia me había llamado más pequeño y no tenía la nacionalidad francesa para poder jugar, pero bueno, en mi cabeza, para mí, yo quería jugar por la selección peruana. Y antes de darle el pase a Pamela, quería preguntarte, ¿has tenido algún contacto con la selección? ¿Es un contacto formal, informal? ¿Con quiénes has hablado? No, he tenido un contacto con el profe directamente. Entonces hemos hablado un poco de mi situación en Francia y qué pensaba de mí y, bueno, hemos hablado un poquito. ¡Pamela! Sí, para seguir justamente el tema de la selección peruana, ya que nos has comentado de que has tenido un acercamiento con el profesor Ricardo Gareca, que es exactamente lo que te ha dicho a ti, ¿no? Si es que ya te está, digamos, observando por ahí, que te tiene considerado y cuál es la sensación también que te ha dejado tras esta comunicación que hayas podido tener con la selección peruana. Nos comentabas que has tenido también un acercamiento con allá en Francia, pero quizás tal vez no te mueve tanto como jugar por la Blanquia Roja, por Perú, que finalmente son tus raíces. Bueno, para mí fue muy emocionante porque no esperaba que el profe me llame. Entonces cuando me llamó, para mí estaba como un niño, era como un sueño casi. Y bueno, para mí son mis raíces. Yo mismo crecí en Francia. Tengo a toda mi familia en el Perú y pues para mí es normal, es la continuación de mi carrera, de jugar por la selección. De visualizarte ya aquí en la selección peruana, teniendo una oportunidad, ¿qué crees tú que le aportarías con, digamos, ya 18 años de experiencia futbolística ya en Francia? No sé si yo voy a aportar mucho a la selección, más lo que la selección me va a aportar a mí. Porque ser un internacional es otra cosa. Los partidos internacionales no son los mismos que un partido en el club. Bueno, si puedo aportar algo, pero pienso que voy más a aprender con los jugadores que hay en la selección que yo aprenderles algo. Pero de todas maneras, el estar allá en Francia, digamos, y haberte enfrentado, porque ya has jugado contra el PSG, te has enfrentado a Mbappé, que es uno de los grandes a nivel mundial. Tienes de una u otra manera, en cuanto a conocimientos, bastante, digamos, que aportar a la selección peruana. ¿Y cómo te has sentido también con esas experiencias? Y ahí para darle también el paseo y que complemente un poco ya esto que estamos hablando, ¿no? Más cercano ya lo que es a la liga allá en Francia. Bueno, la liga francesa es, pienso, más física que el fútbol peruano. Pero técnicamente también es una buena liga, pero sobre todo tácticamente trabajamos todos los días eso, sobre todo con nuestro entrenador. Todos los días entrenamos tácticamente con él y es lo más que entrenamos. Pero bueno, la liga francesa es una liga fuerte, fuerte, muy fuerte, porque hay muchos buenos jugadores que son jóvenes, como Mbappé, justamente que me enfrenté a él y que todo el mundo lo sabe. Para mí va a ser un jugador excepcional, más que hoy. Ahora, sí, Carlos. No, quería hacerte una pregunta, estaba haciendo memoria de casos parecidos al tuyo. Nosotros, a nivel de federación, hemos dejado pasar por desidia o por otros factores, muchos jugadores valiosos con raíces peruanas. El jugador al final se aburre, se cansa de esperar y termina jugando por otra selección. Si a ti te fueran a buscar emisarios de la selección francesa, por ejemplo, y te dijeran para jugar en este momento por la selección de Francia, ¿qué harías? No, escogería la selección peruana, porque ellos me contactaron primero y bueno, como lo dije, yo empecé mi carrera hace tres meses para mí, porque empecé con el primer equipo hace tres meses nomás. Entonces, antes no esperaba la llamada de, nunca hubiera esperado la llamada del profe. Entonces, correcto. Yo quiero formularte otra pregunta, Percy, pero antes quiero hacerle acordar a todos los que nos ven que si quieren hacer sus compras sin salir de casa en esta cuarentena, deben entrar a Lumingo.com. Ingresa a la nueva categoría de supermercado y elige todos los productos de primera necesidad. Te los llevan a tu casa. A solo tres soles, desde tres soles el delivery, Lumingo.com, la tienda online que está a tu disposición. Percy, Luis Advíncula es el que ha venido jugando como lateral derecho titular en la selección. El que alterna en su posición es Aldo Corzo, que juega en Universitario de Deportes. Fueron los dos laterales que llevó Perú a la Copa del Mundo. ¿Cómo los ves y cómo te ves cuando piensas en competir con ellos por un lugar en la selección? Bueno, yo veo que son dos excelentes jugadores porque Advíncula me gusta mucho cómo juega. Es una manera de jugar sin miedo. No le importa qué juega contra Neymar o ningún jugador. Él juega siempre así. Y Corzo también es un jugador que cumple siempre con sus deberes. Entonces todo el mundo confía en él. Ahora, ¿tú eres un lateral más defensivo o vas mucho a campo rival? ¿Te gusta la proyección, el ataque, contribuir a las acciones ofensivas? Soy un lateral más defensivo, pero me gusta también ir al campo rival. Me gusta bastante. El juego que me gusta es el juego de posesión. Cuando tu equipo tiene la posesión, cuando eres lateral, tienes que subir a ayudar al equipo. Tienes que acompañar. Ahora, ¿te has puesto a pensar que quizá la selección peruana pueda formar en algún momento con los dos laterales de Francia? O sea, Miguel Trauco. ¿Cómo lo ves a Miguel Trauco allá, Cristian Benavente, a quien tienes cerca? Y muchos consideran que no ha tenido suficientes oportunidades en la selección. ¿Cómo lo ves a Cristian Benavente, que es tu compañero en la cancha? Veo a Cristian Benavente como un jugadorazo. Para mí, tiene caridades excepcionales. Juega con los dos pies. Cristian, si les das una oportunidad más, Cristian puede hacer bien a cualquier equipo. Es un jugador que sabe todo hacer. Es 10, pero tiene que ser libre en la cancha para crear el juego. Yo lo veo así. Yo me entreno todos los días con él y cuando va en el entrenamiento, hace todo lo que quiere con la pelota. ¿Y Trauco? ¿Qué te ha parecido la llegada de Trauco? Para mí, Trauco al principio fue un poco difícil, pienso, para él. La adaptación al juego aquí, pero terminó muy bien. Terminó, sí, muy bien. También, mismo cuando jugó contra nosotros, anotó un gol y hizo un pase de gol también. Bueno, es un poco difícil adaptarse al fútbol francés al principio, pero ahí pienso que el próximo año Trauco va a ser un jugador que va a dar pases, porque tiene un pie izquierdo muy bueno. Carlos, Pamela. Sí, a mí me gustaría que nos contaras cuál es tu cercanía con el Perú. Si después que te fuiste a vivir allá, a los cuatro años has venido muchas veces, pocas, de repente ninguna. Si alguna vez has visto fútbol peruano, de clubes, no de selección, y si te atreves, y si te animas a contarnos, y si simpatizas, no te digo si eres hincha, pero si simpatizas con algún club del fútbol peruano. Bueno, yo regresé tres veces a Perú nomás, porque al principio mis padres no podían regresar. Es cuestión también de dinero y otras cosas familiares. Pero yo tengo a toda mi familia en el Perú, y normalmente este año, el 28 estaría en el Perú normalmente, pero bueno, como hay la epidemia y todo, no se puede. Y bueno, el fútbol de clubes no he visto mucho. No voy a mentir, no sigo mucho el fútbol peruano. Antes de la pregunta de Pamela, yo leí en internet con respecto a que tú habías vivido en Guaral, ¿es cierto esto o nunca? No, nunca. Viví en Lima. Nací en Lima y viví en Lima antes de llegar a Francia. Entonces, lo que han escrito, tu biografía, tienen que hacer una corrección por ahí. Pamela, adelante. Te tengo entendido que tú eres del barrio de Mirones, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo quería complementar un poco con lo que había dicho Carlos, ¿no? Mencionas que no has visto mucho tal vez equipos peruanos, pero sí a la selección peruana, sumo yo. ¿Qué tanto eres de festejar allá los, digamos, los goles, los triunfos de Perú? ¿Qué partido es el que más recuerdas? Y no sé por ahí, ¿cómo habrá sido tu posición cuando Perú se enfrentó también a Francia en el Mundial de Rusia? No, para mí el partido que recuerdo más ahora es el partido contra Chile. ¿El de la Copa América? Sí, de la Copa América, antes de jugar contra Virginia en la final. Porque todos los jugadores jugan un partidazo. Hemos encontrado que la selección peruana ahí sabe jugar fútbol. Y un buen fútbol. Pero si tú has dicho que te gusta el juego de posesión, entiendo entonces que probablemente por estilo admiras mucho los equipos de Guardiola o directamente el Barcelona, el Manchester City. Inclusive, el Borussia Dortmund tiene desde la época Jürgen Klopp una manera similar de jugar, aunque algo más directa. ¿Cómo ves a la selección peruana? ¿Como una selección que tiene juego de posesión o como una selección que tiene que adaptarse de acuerdo al nivel del rival que tenga? No, pienso que la selección peruana tiene los jugadores para practicar un fútbol de posesión. Para mí, lo han hecho. Mismo en la Copa del Mundo lo han hecho y han jugado bien. Bueno, lo que pasó contra Dinamarca, por eso para mí no clasificamos en el segundo torno. Pero para mí la selección peruana puede hacer un juego de posesión. Antes de irnos al tercer bloque, Carlos, para ir con más preguntas, quiero recordarle nuevamente a todos que Lumingo.com ingresa a tu hogar con los productos de primera necesidad. Entra a la nueva categoría de supermercado, elige todos los productos de primera necesidad que quieras y te los llevan a tu casa a solo 3 soles. Desde 3 soles el delivery Lumingo.com, la tienda online que está a tu disposición. Antes de la pregunta de Carlos Univazo, a lo largo de tu vida, desde que tienes uso de razón, entiendo que recuerdas cuando llegaste en el año 2000 aproximadamente a Francia, ¿debo suponer que para ti la mayor referencia al fútbol peruano ha sido Claudio Pizarro o me equivoco? Sí, pienso que sí. Claudio Pizarro para mí, porque uno jugaba ya en Alemania, entonces todo el mundo lo conocía, era muy famoso, pero también Farfán también, era muy apreciado en Francia, todo el mundo lo conoce también a Farfán. Cuando hablo con chicos, bastante me... Ah, sí, eres peruano, Farfán también, sí. Carlos. Sí, bueno, yo voy a seguir con los escenarios de ficción. Ya mandamos a su casa al emisario de la selección francesa y ahora vamos a traer en la imaginación a un empresario que está interesado en contar con tus servicios. Si tú tuvieras que definirte de una manera que no sea muy breve, ¿cómo te definirías como jugador? ¿Tus características más importantes? ¿Lo que mejor puede definir a Percy Proud? Lo que mejor me puede definir es, pienso que el entrenador puede confiar en mí, es un jugador que cumple siempre con lo que el entrenador pide. Soy un chico que no le gusta perder, no me gusta lo que odio más, es perder un partido, entonces voy a hacer todo y voy a dar todo para que ganemos y que nadie quiera perder después, que puede ser más. Velocidad, técnica, en términos de marca, el juego aéreo, tu estatura, cuéntanos todo eso un poco. El juego de cabeza no va a ser lo que más prefiero, pero bueno, me defiendo. Después sí, velocidad sí la tengo, potencia también. Y bueno, mi conocimiento en táctica, porque como le he dicho, la practico mucho. Eso. Y bueno, sí, también puedo ayudar con mi centro, porque tengo una buena técnica. Pamela. ¿Vendrías a jugar tal vez al fútbol peruano de acá en algún futuro? No a la selección, sino a algún equipo. Estoy bien difícil. Ahora mismo no pienso, pero no sé, no sabemos si mañana o más tarde en mi carrera puedo regresar, claro, terminar mi carrera en Perú, ¿por qué no? ¿Y en algún equipo en particular? Penso que si no puedo por la UME, mi papá me mata, entonces... Carlos, ibas con una pregunta. Sí, sí, a lo largo de este tiempo, dos preguntas en realidad. Una, te entendí que pronto vas a estar por Perú, tal vez no en la fecha prevista, pero igual durante este año. ¿Tienes pensado, tienes pactado alguna reunión con el comando técnico de la selección? Esa es una. Y dos, si aparte de Benavente tienes algún contacto con otros jugadores de la selección peruana, que más o menos te den una idea del panorama y del ambiente que se vive habitualmente en el seno de la selección. No hemos hablado de vernos todavía, porque todavía no tengo fecha de cuándo voy a ir a Perú, entonces todavía no hablamos de eso y tampoco solamente hablé con Christian, porque bueno, me contó un poco cómo se pasaba la vida allá con los otros jugadores, pero hablé solamente con Christian. Ahora, ¿cuándo fue que conversaste con Ricardo Gareca, Perú? ¿Hace cuánto tiempo? Creo que fue medio de marzo, hace dos meses. Hace dos meses, antes de que empiece la cuarentena. Claro, justo antes. ¿Y él qué te comentó? ¿Que estaba observándote? ¿Que tenía interés en convocarte para verte de cerca? ¿Qué te dio planes de la Copa América o de la eliminatoria? No, no me dio ningún plan, pero me ha dicho que me está observando, y para él me... yo me estaba observando y pienso que puedo adaptarme al fútbol de la selección. Según tú, ¿cuál es...? Dale, dale, Pamela, dale, discúlpame. ¿Ha sido la primera vez que has tenido algún acercamiento con la federación? ¿O anteriormente, tal vez ya cuando has estado en menores, también algún técnico ha conversado contigo? No, nunca he conversado con otro técnico, pero sé que la selección me estaba mirando también cuando estaba más joven. Pero bueno, mi club nunca me dejó ir tampoco, porque aquí las cosas son diferentes. Entonces, si voy a Perú, si tenemos una competición con los jóvenes, dura un mes, y bueno, aquí no te dejan ir así. ¿Y cómo ha tomado el Nantes, y cómo lo has tomado tú en lo personal, esta decisión de anular la liga francesa de esta temporada? ¿Ha sido algo positivo? ¿Hay clubes para los que puede ser positivo por la posición en la tabla, digamos? Claro. Como para otros no, para ti y para el club. No, para mí pienso que el gobierno francés ha tomado su decisión muy rápidamente, porque bueno, cuando veo que todos los campeonatos van a empezar de nuevo, ya el fútbol alemán ya juega, el inglés va a empezar, el español, el portugués también, mismo el italiano. ¿Y ahora están en entrenamiento individual? ¿Se van a juntar para volver a practicar? ¿Qué es lo que tienen planeado? Estamos en entrenamiento individual por el momento, hasta el 15 de junio, y el 15 de junio volvemos al entrenamiento normal. ¿Tu contrato hasta cuándo es? Hasta el, estamos hablando todavía con el club para ver si... ¿Redes nuevas? Sí. ¿Podrías quedar libre? La siguiente temporada, si no me equivoco, ¿tienen ya fecha o estaría por ahí todavía en agosto, más o menos, verdad? Sí, el 22 creo que ya, ya acabó la, ya cayó la fecha. Entonces, vamos a empezar de nuevo los entrenamientos el 15 de junio, para, pero pienso que mismo el 15 va a ser un poco individual. Para que físicamente, bueno, volvemos a nuestro nivel. Y después harán su pretemporada para, para la próxima temporada. Percy, ha sido un placer conversar contigo, conocerte en primer lugar. Quiero que nos digas algo más sobre, sobre el Perú. Cuando tienes contacto con tus familiares, que toda tu familia está en Perú, más allá de que solo has venido tres veces, ¿tú tienes un contacto frecuente, habitual, tienes amigos peruanos, o en general toda tu vida social está desarrollada en Francia? Casi toda mi vida social está desarrollada en Francia, pero sí tengo, tengo algunos amigos en Perú. Y mi primo para mí son como mis amigos, mis hermanos, entonces todos los días hablo con ellos. Sobre todo con la situación, la situación actual. Toda la familia bien, Percy, en tu entorno, todos tranquilos, porque en Francia lo pasaron difícil. Sí, la pasamos bien difícil, pero ahora ya las cosas están mucho mejor. Pero veo que en el Perú todavía las cosas se están poniendo un poco en difícil, ¿no? He leído eso, he leído eso. Así es. Muy bien. Percy Prado, en nombre de Carlos Univazo, de Pamela Ríos y de todos los compañeros que tengo en Full Deporte, te agradezco mucho por este contacto. Sé que es tarde, pasada la medianoche allá en Francia, pero ha sido bueno conocerte. Un placer, mon ami. Sí, on t'attend ici, peut-être, peut-être pour jouer à l'équipe national peruvien. Esperamos que estés pronto y quizás para jugar en la selección peruana. Muchas gracias a ustedes, le agradezco mucho por la invitación. Fue un placer para mí. Muy bien. Percy Prado, en exclusiva para Full Deporte a través de Deport, se presentó desde Francia, jugador del Nantes, de la primera división de este país. Como sabemos, y lo decía bien Carlos Univazo, la liga ya se dio por concluida. Vamos a entrar al cuarto bloque del programa, pero ya sabes, si quieres hacer tus compras sin salir de casa en cuarentena, Lumingo.com. Entra a la nueva categoría de supermercado, elige todos los productos de primera necesidad que requieras y solamente desde tres soles te los llevan a tu casa. Lumingo.com, la tienda online que está a tu disposición. Bueno, muy bien, estamos ya, creo, con Carlos Álvarez, también integrante del plantel. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Eddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para mi tocayo, para Carlos Univazo, para Pamelita y para todos los que nos ven a través de Deport. Para mí es un honor regresar a mi casa, donde me inicié periodísticamente, como lo fue Full Deporte y ya hace un poco más de dos décadas. Y a través de la radio, ¿no? A través de la radio, Carlitos. Nos tienes información con respecto a la reanudación del deporte y en particular del fútbol federado, como ha dicho literalmente el presidente de la República o en general el decreto supremo. Entiendo que ya los protocolos... Hace unos días conversábamos en preparación de este programa, confundido sobre si los protocolos los tiene que definir la federación o si los va a proponer cada club, porque lo normal sería que sea un solo programa de protocolos para todos. A ver, lo que pasa es que hay que hacer una aclaración ahí. Hay dos protocolos, ¿no? Los dos son, digamos, van a ser impuestos por la federación. Un protocolo que es para los entrenamientos, ese ya está presentado y está a la espera de la aprobación por parte del MINSA. Eso se debe dar en un máximo de dos semanas. Lo ideal sería que fuese la semana, en este transcurso de semana. Pero el ministro de Salud no ha dado fechas. Es más, se ha pronunciado al respecto y ha mencionado que sería iluso y desproporcionado dar una fecha. Pero sí que ya está en, digamos, cartera para poder ser evaluado. Ese es uno. Y el otro protocolo que se está preparando es el protocolo de los partidos. Cuando ya sea aprobada la vuelta oficial, se tiene que preparar un protocolo para los partidos, para lo que es el desarrollo del fútbol como competencia y también lo que va a ser la transmisión. Entonces, son dos protocolos totalmente diferentes y eso hay que aclararlo. Hay una fecha tentativa por parte de la federación que se pudo conocer que se está bosquejando, que sea el 19 de julio la fecha de regreso. Pero todo va a depender de la aprobación de estos protocolos. Ahora, los clubes tienen que presentar protocolos a la federación, Edi, discúlpame, básicamente para que puedan ver el tema de los entrenamientos. Es por eso que cada club sí tiene que presentar protocolos a la federación. Estos, a la vez, elevarlos al Minsa y el Minsa también tiene que aprobarlos para que puedan tener, digamos, un andar sin problemas en cuanto a los entrenamientos. Ahora, Carlos, Pamela, yo quería preguntarles, si hablamos de 19 de julio, ¿cómo va a culminar la temporada? ¿Qué tipo de torneo? ¿Cómo se va a resolver lo que quedó trunco? Ahí todavía no... Dale, Pamela, dale. Sí, o sea, hablando un poco, para cerrar esto de la idea de los protocolos que tienen que presentar cada club, evidentemente cada uno tiene que presentarlo y tiene que ser aprobado, pero siempre y cuando rija, de todas maneras, las pautas que está dando la Federación Peruana de Fútbol bajo, digamos, las realidades que tiene cada club, que es algo que lo veníamos hablando los días anteriores, ¿no? Y que acá el fútbol blanco es recontra diverso, entonces, digamos, que se pueden establecer pautas, pero que exactamente todos tengan que cumplir lo mismo es un poco verdaderamente difícil. Ahora, sí hay una fecha tentativa, pero todavía el interrogante es, pues, dónde y cómo y de qué manera se va finalmente a desarrollar el campeonato, ¿no? Y también hasta el momento lo que se planea, lo que se tiene más, digamos, desarrollado es que se haga acá en Lima y hay seis estadios incluso ya más o menos ahí tentativos de los cuales se podrían dar el torneo. Y de ser así, los clubes de provincia, que son la mayoría en realidad de la liga, tendrían que venir aquí, instalarse aquí y jugar en colegios. No sé si ustedes qué opinan más o menos al respecto. Recta final, Carlos, dale. Es más barato, Pamela, traer acá a 13 clubes de provincia que llevar, por ejemplo, al Cusco a 18 clubes en total. Recordemos que son 20, pero aquí en Lima hay 17. Pero no solo hay que traerlos, hay que alojarlos también, Carlos. Sí, claro, con todo lo que implica eso, de acuerdo. Pero igual... Canchas de entrenamiento, sedes para entrenamiento de 20 equipos, ¿cómo? Es más sencillo hacerlo en Lima porque, insisto, son menos equipos a los que hay que instalar. Eso estamos de acuerdo. Que llevar a 18 equipos al Cusco a instalarse recién. Eso está claro. Eso por un lado. A mí me parece una locura, pero en tema de logística, de entrenamientos y de organización... Bueno... Ahí va a tener que entrar a tallar cada club y la federación, obviamente, ¿no? Me pasa por un tema estrictamente de organizarse, de que los clubes, digamos, van a entrenar, van a entrar como en un periodo de cuarentena cada plantel. No van a poder regresar cuando ya se esté desarrollando la competencia. Por cuatro fechas, según lo tengo entendido, van a poder regresar, digamos, a estar con sus familias. Van a estar totalmente concentrados. Luego van a tener una semana y ahí sí van a poder tener libertad para poder presenciar y poder ver a sus familias. Y luego nuevamente regresan. Tengo entendido que se va a jugar tal cual, ¿no? Si se arranca en julio o a fines de julio, se va a completar a partir de la séptima fecha de la apertura y luego va a venir el clausura. El tema es... Pero también se ve que incluso el clausura se podía alargar hasta el próximo año, hasta lo que eran las primeras semanas de enero, como tal vez anteriormente. Correcto. Ya se sabría eso. Sí, sí, sí. Yo solamente quiero decir algo muy breve. A mí me parece que definitivamente el plan debería funcionar porque se va a copiar, estoy casi seguro, inclusive el ministro ya lo ha dicho, ellos están mirando lo que hace Alemania. Se va a copiar el plan. Mi duda es si los ejecutores del plan estarán en condiciones de desarrollarlo con la misma rigurosidad. Eficiencia. Y si los jugadores en esa semana libre que van a tener entre cada cuatro o cinco partidos, tendrán todos, la mayoría creo que sí, pero todos, el profesionalismo para verdaderamente llevarlo a cabo de una manera seria y responsable. De acuerdo. Una preocupación que creo que nos involucra a todos, pero que vamos a poder seguir desarrollando en la edición de mañana porque el tiempo se agotó. Quiero saludar a las personas que nos han estado viendo. Algunos han enviado saludos. Gonzalo García le manda saludos a Carlos Univazo, Carlos Quiche. Un abrazo para él. Saludos para la bella Pamela Ríos. Bueno, tiene buena vista, eso sí, no hay duda. Jesús Ángel quiere debatir con nosotros. Ya habrá oportunidad, mi estimado Jesús. Geisen Vázquez. Saludos a Eddie, Carlos y a Pamela. Juan Diego Lazarte Guamaní. Carlinson Guerrero. Carlos Univazo. Saludos, maestro. Nahuel Vázquez. Buenas tardes. Felicidades por el programa. Soy hincha de Depor desde el 2017. Y también nos envía saludos a todo el plantel. A Augusto Blondet. A nombre de mis compañeros, de nuestro productor Mark Kirchner, de todo el equipo de Depor y de Full Deporte, Carlitos Álvarez, mañana extendemos más lo que nos ofrecías hoy como información. Un abrazo para todos. Gracias por estar con esta primera edición de Full Deporte a través de Depor. Nos reencontramos mañana a cinco en punto de la tarde. Chao muchachos. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.